Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, reiteró que en caso de ganar, aumentará 25 mil pesos por alumno el presupuesto de la Universidad de Guadalajara y aseguró que tiene un compromiso con la Máxima Casa de Estudios de Jalisco. Vengo a decirle a la UDG que cuenta con nosotros, que contará siempre con nosotros, que más allá de situaciones políticas, nosotros con la universidad solamente tenemos compromiso, solidaridad y respeto. Esa es la posición que el día de hoy quiero fijar. Alfaro presentó una postal en la que se dice León de Corazón y tiene una foto en la que aparece el de niño con una playera de los leones negros de la UDG. ¡Gracias!